Las consolas portátiles han tenido una relación muy rara con el público, tuvimos consolas exitosas como la Game Boy a final de los 80's, años después Sony incursionó con la PSP y su versión Vita, a pesar de llevarse la admiración y cariño de los usuarios, Sony no le dio la relevancia que debió tener, muchos considerando este experimento como una falla, por lo que Nintendo seguía siendo el rey de las consolas portátiles, solo aumentando su éxito con consolas como la 3DS y la Switch, sin embargo, Nintendo también tuvo un tropiezo bastante grande en los 90 en cuanto al mercado de las consolas portátiles debido a la amenaza de sus competidores. Todo comenzó a principios de los 90, Nintendo llevaba una racha bastante buena en cuanto a sus consolas, la Game Boy había salido hace poco y la Super Nintendo comenzó a ser considerada una de las mejores consolas de la historia, sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en 1995 con la salida de las consolas de quinta generación, comenzando con los gráficos en 3D, de esta generación tuvimos la 3D, la Atari Jaguar y Sega Saturn, aún así, la consola que marcó esta generación para siempre fue la Play Station, lo que definió a todas estas consolas fue el uso de procesadores de 32 y 64 bits, a diferencia de la generación anterior que usaba procesadores de 16 bits, las consolas de esta generación comenzaron a salir en 1993, la primera siendo la 3D. Nintendo aún tenía bastante trabajo con la SNES y sacando bastantes juegos clásicos, sin embargo, tampoco podía quedarse atrás en la guerra de los bits, por lo que comenzaron a trabajar en lo que sería el Nintendo 64, pero este proyecto aún tomaría algo de tiempo, y necesitaban una consola para competir con las demás, una que tuviera un procesador de 32 bits, una que fuera capaz de entretener a las masas, pero lo más innovador del proyecto, que fuera una consola portátil con esta capacidad más una función de realidad virtual, por lo que comenzaron a trabajar arduamente en esta consola que marcaría un hito en la historia de los videojuegos. El desarrollo comenzó en 1991, con el nombre VR32, queriendo integrar un tipo especial de tecnología conocida como Private EY, la cual había sido ofrecida a SEGA pero fue rechazada, sin embargo, Kumpay Yoko el creador de la Game & Watch y la Game Boy recibió con muy buenos ojos esta tecnología, debido a la dificultad para crear algo similar para la competencia, poniendo delante la innovación y las nuevas mecánicas que permitirían este tipo de avances. La proyección de ventas llegó a ser de 3 millones de consolas y con ventas de juegos de 12 millones esto solo en Japón. Por lo que en la E3 de 1995 llegó el momento de la gran revelación, la consola que competiría en ese mismo año con la Playstation de Zombie, la 3D y la SEGA Saturn, la Virtual Boy. No, lo que ven en pantalla no es un prototipo, es el producto final y como se supone que era usado, por lo que era bastante incómodo a ratos, además de tenerlo pegado a los ojos todo el tiempo, lo cual ahora no parece tan malo gracias al perfeccionamiento de la tecnología de realidad virtual, sin embargo, esta consola tenía un problema que sellaría el destino de esta consola. Los juegos solo estaban disponibles, en rojo y negro. Por lo que además de un dolor de cuello y espalda después de jugar con una consola que se sentía más como una visita al oculista, tendrías que lidiar con una jaqueca horrible y dolor en los ojos. Pero valdría la pena por las nuevas mecánicas y juegos que aprovecharían al máximo esta tecnología, ¿no? Bueno, de los 22 juegos que tuvo la consola solo 2 o 3 usaban el sentido de profundidad y de realidad virtual que anunciaba esta consola, la cual fue promocionada de manera bastante, peculiar. Virtual Boy, velo ahora, en 3D. Aunque siendo honestos los comerciales eran mejores que la consola como tal. Entonces ¿cómo llegamos a esto? Bueno todo se debe al desarrollo que tuvo la consola y la tecnología de PrivateEye, mientras que se admitió que hubiera sido posible ponerles color a los juegos, esto haría que se volviera más cara la consola, y en palabras del líder del proyecto. Experimentamos con una pantalla LCD en color, pero los usuarios no vieron la profundidad, solo vieron el doble. Los gráficos en color dan a la gente la impresión de que un juego es de alta tecnología. Pero el hecho de que un juego tenga una pantalla hermosa no significa que sea divertido de jugar. El rojo consume menos batería y el rojo es más fácil de reconocer. Por eso se usa el rojo para los semáforos. Si el rojo es más fácil de reconocer, pero no es agradable ver un juego como si fuera un portal infernal interactivo con el costo de la salud de tus ojos además de asesinar tu cuello y espalda cada vez que se quería jugar en este trípode de la guerra de los mundos. Lo anterior es bastante irónico considerando que se tuvieron que hacer bastantes modificaciones al prototipo anterior, el cual siendo honestos parece mucho más cómodo de usar que el producto presentado, todo debido a preocupaciones de lastimar los ojos de los consumidores y provocar desorientación en los usuarios y por una ley de protección al consumidor de Japón de 1995. Sin embargo, según declaraciones de Gunpei Yoko, la versión final que se vio de Virtual Boy no era la intencionada, sino una que se debió entregar de esa forma debido a un recorte que hubo en los recursos para el desarrollo, estos recursos y energía fueron dirigidos al otro proyecto que se llevaba a cabo al mismo tiempo, la Nintendo 64. El precio no ayudó para nada. Con un costo de 180 dólares era demasiado caro para ser una consola portátil pero no tan potente como una consola casera, al final solo se vendieron 770.000 consolas a nivel mundial, un final muy largo a lo que se esperaba, y con el presidente de Nintendo de América diciendo que simplemente falló. La Virtual Boy es considerada una de las peores consolas de la historia, debido a su uso incómodo, no querer decidir si quiere ser una portátil o una casera, sus jueces no tuvieron un gran impacto, solo resaltando Wario Land y Mario Tennis, una reliquia de Nintendo que solo quiere olvidar.